El maestro no llega a la escuela, como decían en la época, cuando uno comenzó a trabajar, vos dejá la mochila en la puerta y entrá a dar clase. Mentira. No puede ser así porque uno es un ser humano con debilidades, con virtudes, con miserias, con fortalezas. Y el chico también, el chico es un ser integral. Entonces, todas estas cuestiones hay que poner en el tapete, hay que trabajar todos los que hacemos la escuela. Cuando digo todos los que hacemos la escuela, no es el director y el maestro. Es el director, el maestro, el portero, la cocinera, el padre, la familia y todos los que hacemos la escuela. Y el estudiante, entre todos, poder entendernos y poder elaborar acuerdos de convivencia que nos permitan bregar por un mundo mejor y por un mundo que prevalezca la paz ante que todo. Y la paz va a prevalecer cuando yo tenga la capacidad de poder escuchar al otro y de entender y de tener el sentido de empatía, de ponerme. Pero esto no es que se logra desde este discurso que lo puedo decir muy lindo. Esto se logra con un trabajo de todos los días, con un trabajo donde no nos... A veces cuando las cosas no nos salen, porque seguramente que estos chicos que ayer tuvieron una pelea, seguramente han estado trabajando esto que te digo yo y a vos en la escuela. No tengo la menor duda de que la escuela lo está trabajando, lo está haciendo. Y van y salen y ocurre esto. Esto no quiere decir que la escuela se frustre y deje de trabajar. La escuela tiene que seguir trabajando. Y ese padre que le pasó eso tiene que seguir acompañando a la escuela en fortalecer esto de que los chicos deben vivir mejor y los chicos deben tener un mundo mejor del que tenemos hoy. Gracias por ver el video.